tú estás complacido. ¿Se entendió? Por eso, chicos, ustedes tienen que estar atentos, tienen que analizar bien, porque por más de que la empresa sea pequeña o la empresa sea de una manera simple o sencilla, ustedes no pueden dejar de lado o pasar por alto esos elementos. Esos elementos van a ser muy importantes. Van a servirles en cada momento. Va a servirles y mucho, ¿ya? Por eso. Bien, aquí en esta parte del material vamos a ver el producto. Los productos, como habíamos dicho, son los, la parte tangible e intangible. ¿Ya? ¿Ya? En la parte tangible podemos ver algunos productos que son de consumo. Esos productos de consumo se les podría clasificar como productos de bienes o de conveniencia, es decir, dónde me conviene y ahí lo vendo. Algunos productos también son comparados con algunos productos de la competencia. También se le conoce como bienes de compra comparada. Otros productos o bienes de especialidad. También ese es punto. Otros son productos o bienes que no están buscados. También es eso. Productos de negocios. Estos son los que nosotros vamos a, como dicen ustedes, revender. Puede ser equipos mayor o instalaciones o equipo accesorio o accesorios de equipamiento. Materias primas, componentes, materiales procesados. Otro también son los suministros de operación, servicios de los negocios o servicios a la empresa. Y otros son los productos según la durabilidad y tangibilidad. Esos son los bienes de consumo no duraderos. Bienes de consumo duraderos y los servicios. No duraderos son aquellos que son inmediatos, que se te van a lograr. Ejemplo, la comida. Bienes de consumo duraderos tienen un cierto tiempo de límite, pero te pueden durar, por ejemplo, las conservas. ¿Y qué vendrán a ser los servicios? Los servicios son aquellos que no los podemos tocar palpar, pero sí lo podemos sentir. Por eso tienen cuatro elementos muy importantes. En primer lugar, los servicios son intangibles. Como les dije, no se puede ver tocar, pero sí se puede sentir. Inseparable, porque un servicio no va a ir solo. Tiene que ir con herramientas o producto. Ejemplo, un restaurante. Ahí están los productos, pero a la vez está el servicio de la atención. ¿Cómo te lo llevo el producto hacia tu mesa? ¿Cómo te atiendo? Un dentista, de igual manera, es un servicio, pero también están los utensilios, las herramientas. Un médico, igual se necesitan las medicinas. Por eso son inseparables. Otros son variables. Todos los servicios no son iguales, porque cada cliente va a ser, no va a ser igual. Van a tener diferentes gustos, diferentes pensamientos, estilos, etcétera. Hasta su economía también es variable, ¿no? Algunos tienen más ingresos, menos ingresos, etcétera. Otros son los perecederos. ¿Qué son los perecederos? Perecederos significa que no se puede almacenar. Un servicio no se almacena. Puedo contar los clientes que han venido a atenderse, pero yo no puedo almacenar el servicio. Por ejemplo, cuando llaman en una cita médica, señor Sánchez, no, no se encuentra. Ah, ya pasan al otro. No se puede almacenar. Ah, ya vamos a esperar al señor Sánchez. Se dan cuenta. Por eso, esa parte es la perecedera. Bien. Pasamos al otro elemento. Los, las necesidades y deseos. Las necesidades y deseos van a variar según qué cosa. El producto. O también según lo que desea el cliente, ¿ya? Así es. Bien. Según el producto, puede haber un primer nivel producto básico, pero también podemos ver los productos reales o los productos aumentados. ¿Qué es un nivel básico? El nivel básico viene a ser una necesidad específica. Por ejemplo, una gaseosa es un producto que va a satisfacer la necesidad de sed. ¿Ya? En un segundo real, podemos ver, por ejemplo, el color, el tamaño, la calidad y la gaseosa. Por ejemplo, hay diferentes gaseosas. Coca-Cola, Inca-Cola, Sprite. ¿No es cierto? Entonces, hay ahí las diferencias. O sea, qué sabor, el saborcito que yo quiero. Ahora, en botella, en plástico, vidrio, plástico, etcétera, ¿no? Tamaños también. Mediana, grande, litro, pequeña o de tres litros, extra grande, etcétera, ¿no? Y el tercer nivel del producto está precisamente los beneficios adicionales. Por ejemplo, ahí está la atención al cliente, las garantías al servicio, los créditos y otros. Un ejemplo, ¿no? ¿Cuánto me cuesta una gaseosa en una bodega? Ah, ya, digamos, dos soles. Pero si voy a un restaurante y me tomo una gaseosa, nada más son dos soles cincuenta. Obviamente, por la atención, pues. Se dan cuenta. Esos son los beneficios adicionales, ¿ya? Y según el cliente, ese es el cliente que va a tener sus necesidades y deseos. Por ejemplo, tiene la necesidad declarada. Eso es cuando el consumidor indica qué busca del producto. El otro también es cuando sus necesidades son reales. Es decir, las cualidades que realmente busca. ¿Ya? Y si hablamos de las decisiones son declaradas, en este caso es lo que desea el cliente, pero no lo indica. ¿Ya? Ahora también tenemos las necesidades de deleite. Ese es el valor añadido. Lujo, aspiración, ambiente, porque nosotros le podríamos mirar, ¿no? Y por último, tenemos las necesidades secretas. Eso es lo que el cliente no quiere confesar. ¿Ya? Bien, precios. Estrategia de precios. La mayoría de los precios están en razón a las cantidades del producto. Los más usados son estos de acá. Los precios de descremado de precios. Es decir, una variedad de precios por tamaño, por peso, por cantidades, etcétera. Precios de penetración son los que se introducen en un mercado. Un ejemplo fue el frití. Cuando el frití se introdujo al mercado, costaba dos soles y después subió a dos soles 50, ¿no? Igualito fue con el metropolitano, ¿no? Al inicio un sol 50, de ahí subió a dos soles, ahora dos soles 50, ¿no? Penetración. Precios de prestigio. De igual manera, los precios ya es por marca, ¿no? Entre la Coca-Cola y cola real, ¿cuál es más caro, no? Ahí a Coca-Cola. Precios por áreas geográficas también, ¿no? Precios orientadas a la competencia. Precios por cartera de productos, ¿no? Entonces, todo esto genera una especie de, de, de precios. O sea, genera, va a generar un precio por diferentes formas, ¿no? Ahí está. Por eso, acá tenemos que estudiar bien si es por fábrica, absorción de los fletes, uniformes, zonas, portes o punto base, ¿no? Ahora, lo que últimamente se viene utilizando dentro de los precios es este de acá, el precio psicológico. El precio psicológico, ¿por qué se da o cómo se da? Son aquellos que dicen, ¿no? ¿Cuánto está tu, tu producto? 14.99, 14, 14, 39, 12, 30. ¿Por qué no lo redondean, dices tú, no? Porque justamente cuando te lo ponen así, es más barato, supuestamente, pero no es. La otra yo vi, ¿no? Plátano, un sol, dicen, ¿no? Pero no es que sea un sol. De lejos tú ves un sol, pero llegas al lugar y ¿cuánto está? Dice uno y dentro de los ceros está el nueve, nueve. O sea, es uno con noventa y nueve céntimos, ¿no? O sea, a propósito te lo ponen así, pero ya te jaló, ya tengan chopos, ¿no? Se dan cuenta. Así es. Por eso, muchachos, de esa forma se ve el impar, es la parte psicológica. En esos céntimos es lo que ganan muchas empresas, de ejemplo, los supermercados. Así es. Bien, seguimos. Pasamos al mercado. Acá también los mercados van a ser todo un estudio según sus puntos de vista geográfico, es decir, los lugares, que puede ser el internacional, nacional, regional, intercambio metropolitano y local. Ya. Luego también según el tipo de clientes. Por ejemplo, podemos ver a los consumidores, productor industrial, revendedor, mercado de gobierno. Según la competencia establecida, bueno, hay competencias perfectas, imperfectas. Las perfectas es una sola. La imperfecta es cuando venden casi lo mismo que nosotros. Ejemplo, chifa con pollería. Esa es tu competencia imperfecta. Otros son los monopolios. Esa es el único, la única empresa en un determinado mercado. No hay competencias, ¿no? Y monopsonio, ese es cuando son las, lo que solicita, ¿no? Una, una sola solicitud. O sea, una sola, un solo consumidor ahí, ¿no? Así es. ¿Y qué es el oligopolio? Ese es un grupo de personas que manejan un determinado negocio. Ejemplo, la comunicación. Ese es un oligopolio. ¿Y qué es ese oligopolio? Por ejemplo, ¿cuáles son las empresas que manejan ya la comunicación? Tenemos a Movistar, tenemos a Claro, Vitel y Entel, ¿no es cierto? Esa es la comunicación. Bien. El oligopolio, ¿no? Según el tipo de producto, son los bienes, servicios ideales y lugares, ¿no? Otros son los de recursos, materia prima, fuerza de trabajo o dinero. Es en el caso de los bancos. Y según los grupos de no clientes, votantes, donantes, los donantes, por ejemplo, no se cuentan y el trabajo, ¿no? Otro es la demanda. La demanda, según la compra, demanda agregada, derivada, elástica, inelástica, exterior, interna, monetaria. Según el uso. ¿Ya? De igual manera, por aceptación del producto, también tenemos esa. Después tenemos según el marketing, ¿no? Entonces, estas son las demandas que nosotros podemos observar. ¿Ya? Bien. Otro también está las, el intercambio, transacciones y las relaciones. Acá van juntas. Formas de obtener un producto que puede ser fabricado, pedido o robado. Pero el que más vamos a usar, obviamente, es por medio del intercambio. Y el intercambio se va a dar justo uno por una transferencia y el otro es la transacción. La transferencia es el dame que te doy, pero la transacción es la forma de pago. Aquí es cuando hay una continua y una relación. Ahora, también se puede observar la discreta y la puntual, ¿no? Ahí está. Por eso, cuando es algo continuo y con una relación existe a largo plazo. Y si es discreta y puntual, puede ser a corto plazo. ¿No es cierto? Bien. Y aquí vamos a estudiar el último, la satisfacción al cliente. Ahí vamos a incluir las expectativas. En el caso de la satisfacción al cliente, tenemos que estudiar dos, el beneficio y los elementos. Los beneficios. El primer beneficio es que un cliente vuelva a comprar a la empresa. El segundo beneficio es que el cliente comunica sus experiencias positivas con un grupo de o servicios. Y el tercer beneficio es que deja de lado a las competencias y te eligen a ti. Esto es lo que va a generar, a través de esos beneficios, una lealtad del cliente. Es decir, el cliente se fideliza a ti. Después, el mismo cliente habla bien de tu empresa, lo que te hace una publicidad y gratis. A su vez, también, el movimiento de tus clientes hace que exista una participación del mercado. Bien. Los elementos. Aquí vamos a ver qué elementos existen dentro de la satisfacción de los clientes. Uno es el rendimiento de lo que vamos a percibir, que son los puntos de vista de los clientes, los resultados que va a obtener el cliente con el producto, las percepciones. Ahí sí, la percepción es de acuerdo a cómo lo ve los clientes. El impacto de las opiniones y el estado de ánimo también de los clientes. Justo. Imagínate tú que un cliente esté renegando y tú le atiendas, ¿no? Y de repente hay algo que son detalles que puedes salir más y ese cliente te destruye. Pero no es culpa tuya, sino es por su estado de ánimo del cliente. Además, hay que tener cuidado con ellos. Las expectativas. Eso es justamente lo que espera el cliente. En primer lugar, las promesas de la empresa. Es decir, lo que promete se cumple. Experiencias de compras anteriores. Eso es lo que espera, porque ya algunos clientes, como ya se lo comentaron a la gente de su alrededor y esa gente que va a ir por primera vez de repente a esa empresa, dice, no, eso es lo que yo también espero. Por ejemplo, ahora que algunas empresas o algunos pollerías, restaurantes, le cantan su happy verde a la persona que cumple años, ¿no? Ah, ya, entonces yo también quiero que me cante mi happy verde, ¿no? Entonces, así. Así es, muchachos, ¿ves? Después tenemos las opiniones, están reconocidas y líderes de opinión también, ¿no? Y otras son las promesas que ofrecen los competidores, ¿no? Ahí están los niveles de satisfacción. Como ya les dije, la insatisfacción cuando no alcanza las expectativas, la satisfacción es cuando cumplen las expectativas y la complacencia es cuando exceden la satisfacción, ¿no? Ahí están los tres niveles. Bien. ¿Y qué viene a ser las expectativas de la calidad en el servicio? Bien. Ahí vamos a tener estas. ¿Qué es lo que espera el cliente? Uno es la fiabilidad, ¿ya? Otro es que exista una capacidad de respuesta por parte de la empresa que responda a tus problemas. Que exista una profesionalidad por parte de los, de parte de los que te van a atender. Esa es la profesionalidad de atención al cliente. Otro, que sea accesible. O sea, yo tengo que acceder a los servicios de la empresa. Cortesía. También es la parte cortés. Otro es la comunicación. Credibilidad. Que sea creíble. Otros son los elementos tangibles, ¿no? Otro también es el conocimiento y la comprensión al cliente. El cliente lo que va a buscar es que lo comprenda. Y por último es la seguridad. Seguridad en la zona. Seguridad también en el lugar, ¿no? O sea, garantía en otra palabra, ¿no? Bien. ¿Qué modelos hay como para desarrollar esto? Priorización. Hay que priorizar. Otros son los atributos. Estándares, diseño, seguimiento y actualización. Bien. El marketing, en conclusión, es una forma de intercambiar. ¿Qué intercambiamos? Se intercambian los mercados, ¿no? Este es mi mercado, tu mercado. Bien. Intercambiamos productos. También. Entonces, ahí existen las alianzas estratégicas. Intercambiamos las necesidades y deseos de las demandas, ¿no? Donde está el estudio de las personas. Intercambiamos productos, servicios e ideas también. ¿Qué producto, qué servicio, qué idea tienes? Valor, satisfacción y calidad. El otro es el intercambio de transacciones y relaciones. Por esa razón. Entonces, ahí está. El otro es el proceso de planificar y ejecutar la concepción del producto, precio, promoción y distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan tanto objetivos individuales como de la organización. Bien. Aquí, el marketing en la empresa. ¿Cómo es este marketing ya dentro de la empresa? Hay que ver sus funciones. Las funciones de la empresa. ¿Cómo son esas funciones? Por eso, nosotros vamos a ver aquí en esa función el marketing de manera estratégica. ¿Ya? Comprender el mercado y el entorno. Delimitar el mercado relevante. ¿Qué significa esto? Tenemos los mercados, ahora hay que clasificarlos. ¿Ya? Y hay que ver cuáles son los más importantes para nosotros. Podemos trabajar con los clientes de mayor volumen de compra o los frecuentes, los que te compran por cantidad o los que siempre vienen seguido a la empresa. segmentación del mercado. Ese mercado va a ser clasificado. ¿Cómo? Referentemente. Puede ser por sexo, puede ser por zona geográfica, por sus condiciones económicas, etcétera. Hay productos que exclusivamente son para... Hay productos que son exclusivamente para varones. ¿Ya? Los champús. Otro exclusivamente para la mujer. Toallas higiénicas, un ejemplo. ¿Ya? Bien. Otros valoran los segmentos. Tamaño, crecimiento de la empresa. Demanda, actitud del marketing, análisis y la competencia. Ese es el posicionamiento competitivo. Mega marketing. Eso también hay que ver las cantidades, el tamaño. Después, las alianzas estratégicas. ¿Ya? Sensibilidad ante cambios, entornos genéricos. Otros son los recursos tangibles e intangibles. Capacidad distintiva y rutinas organizativas. Formulación y objetivos. Estrategias orientadas al mercado. Defines ventajas competitivas. Otro es el marketing operativo. Diseño del plan y políticas del marketing mix. Producto, precio, distribución y comunicación. Coordinación entre actividades, marketing mix con otras áreas funcionales. En este punto del marketing operativo, lo que vamos a hacer es justamente llevar la acción ya del mismo marketing. El plan, sobre todo. ¿Cómo va a ser ese plan? Otro es la política. ¿Cómo? ¿Bajo qué políticas del marketing mix vamos a trabajar? ¿Cómo va a ser? Producto, precio, plaza, distribución y comunicación. Coordinamos las actividades. Esa coordinación de esas actividades también está el éxito de nuestra empresa. Porque ahí vamos a generar los procesos. Desarrollamos también el marketing interno y las relaciones orientadas de manera estratégica. Ejecución y control. ¿Ya? Y otro es también la forma de transmitir la necesidad de orientación al mercado. Ese es el proceso de dirección estratégica. Aquí podemos ver la planificación. Planificamos estratégicamente. Ahí podemos ver la misión. Las identificaciones, valor negocios, oportunidades, amenazas. Así como las fortalezas y debilidades de la organización. Así como tú tienes virtudes y defectos, en una empresa se tiene que analizar esto. Fortalezas y debilidades. Formulación de objetivos. Esto también es importante. Alternativas estratégicas que permiten una ventaja competitiva. Y evaluamos y seleccionamos las estrategias. Bien. Otros elementos también que podría darse aquí son las estructuras organizativas. ¿Cómo va a ser esa estructura? Cuando vivimos en la parte empresarial, en la administración, tenemos que hacer todo una estructura, un diseño. Pues los planes también tienen que ser estructuradas y diseñadas para que vayan de acuerdo al desarrollo de dichas estrategias. Por eso, un buen plan, si no está bien desarrollado, o mejor dicho, si no está bien estructurado, no puede haber un buen desarrollo también. Otros son los recursos, rutinas, organización, capacidades y habilidades que son difíciles de imitar. Otra es la implantación y control estratégica. Por eso, favorece la coordinación interfuncional y la diseminación de la inteligencia del mercado. ¿Ya? Así es. Todo esto tiene que ver con el marketing de la empresa. ¿Preguntas? Muy bien, el marketing es experto, ¿sí? El marketing lo que va a hacer es segmentar el mercado. Hace una segmentación. Esa segmentación es una división bien seleccionada de todos los que componen en el mercado. Luego, también, vamos a ver el posicionamiento. ¿Cómo se posiciona el producto en el mercado? No es lo mismo Coca-Cola que Inca-Cola. ¿Ya? ¿Cómo se posiciona? Coca-Cola destapa la felicidad. Inca-Cola con todo combina. Inca-Cola, la creatividad es Inca-Cola. ¿Ya ve? Entonces, cada uno tiene el mismo marketing. El marketing de ese posicionamiento es lo que nos lleva a la mente del consumidor. ¿Ya? Después, la definición del producto-mercado, ¿no? O sea, ¿cómo se define mi producto dentro de un mercado? No todos van a ser iguales. No es lo mismo Tepsa que Cruz del Sur. ¿Cuál te sientes más seguro? Obviamente, en Cruz del Sur, porque dice el placer de viajar. Tepsa, mayormente, es para cargas. Y claro que puedo viajar ahí. ¿Se dan cuenta? Esa es la definición del producto-mercado. El marketing va a integrar algunas otras áreas. Desarrollamos también nuevos productos. Coca-Cola, por ejemplo, tiene a la Fanta, Spite, tiene también Bar y muchos más. Bacchus, tiene cerveza. Viva Bacchus, es una gaseosa. La Guaraná, por ejemplo, son de ellos. Después, las relaciones con los miembros del canal y la distribución, ¿no? Esos son los canales con quienes trabajo. Por ejemplo, Donofrio trabaja con la Nestlé. Aportación a la estrategia de diferenciación. ¿En qué se diferencia vicio, triángulo, sublime, con ibérica? ¿No? Cada uno son diferentes. Esa es su manera estratégica de diferenciarse. Princesa, ¿no? Caray. Después, analizamos el valor para el cliente. O sea, ¿cómo se siente así con ese producto? No es lo mismo, pues, princesa que triángulo. Princesa lo veo más elegante, ¿no? Así es. Por eso es que Sublime te vende, pues, los diseños con una sonrisa, ¿no? Así se ve. Sonríe, ¿no? Esa es la sonrisa de Sublime. Así es. Después, el marketing de apoyo. Analiza grupos estratégicos, cambio organizativo, asignación de recursos y evaluación financiera. Eso también es otro elemento. ¿Cómo apoyamos? Marketing de la empresa. Marketing de expertos. Integrado con otras áreas. Y el marketing de apoyo. ¿Ya? Y otro en esta parte es la orientación de la empresa hacia el mercado. Porque todo va directamente hacia ahí. Después, el posicionamiento al LP. El LP es el mismo posicionamiento, ¿no? Limitado, en otras palabras. No es el revés. ¿Ya? Establecer y desarrollar estrategia para alcanzar dicho posicionamiento. Es cierto. Cada empresa va a tener su propia estrategia. No van a ser iguales. Coca-Cola, Inca-Cola, llevo la diferencia. Pepsi con Coca-Cola, de igual manera. Como les digo, ¿no? Cada uno tiene su propia estrategia. Integra el cliente en el diseño, desarrollo, fabricación y venta del producto. Negociación con la dirección y resto de áreas funcionales. Se fomenta una cultura de marketing dentro de la empresa que está centrada en ofrecer el valor al cliente. Así es. ¿Ves? Todo eso. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Dudas? Ninguna, ¿no? Bien. Uy. A ver, Jalín, por acá. Bien. Entonces, seguimos. Recuerden algo que cuando hablamos del mismo marketing en la empresa. Uno se tiene que hacer una producción, pero esa producción tiene que estar pensada, analizada, de acuerdo a la cantidad de productos que necesito evaluar. Por ejemplo, ¿no? En un mercado donde hay una población de 10 millones y de esos 10 millones, 200 mil son sí o sí mis clientes. Hago mi producción para esos 200 mil. Por eso se hace también a pedidos, ¿no? Ahí a tal empresa me pide tanto, tanto, tanto. Entonces, ahí está mi producción, porque esos son los clientes que sí o sí me lo van a comprar. Y luego el producto. Como ya les dije, hay que analizar bien el producto. ¿Cómo va a ser diseñado? ¿Qué es lo que se va a vender? Si tengo que hacer cambios en el producto, pero sobre todo también en el empaque, el packing. El packing que se le conoce, el empaque del producto, para que la gente lo pueda reconocer en el mercado. Sus colores, su tamaño, su forma, ¿ya? Y también aquí se incluye la filosofía de la misma empresa, ¿no? Por ejemplo, Coca-Cola destapa la felicidad. La felicidad es Coca-Cola. Inca-Cola. Con creatividad todo es posible. ¿Qué color es? Amarillo, azul, el logo con líneas blancas, ¿no? Y con los diseños emblemáticos de las ruinas de Chan-Chan. Ah, ya, ahí está el producto. ¿Verdad? Se dan cuenta. Ventas. Acá también, ¿no? Según cómo lo voy a vender en el mercado. Y también, según lo que manden las ventas, se hace el producto. Y según las ventas y el producto, genero mi producción. Por eso va todo encadenado. Por eso ahí está el trabajo de Pili Kotler cuando habló sobre el proceso social. Las ventas van a ser, como dice, el eje del engranaje, ¿no? De todo ese movimiento de la empresa. Y ahora, con esas ventas, después de haber hecho un análisis de mis consumidores, de mis clientes, obviamente comienzo a aplicar el marketing. Porque en ese marketing tengo que seguir estudiando las necesidades de mis clientes. Las expectativas de mis clientes. ¿Qué es lo que desea mis clientes? Obviamente, los clientes se vuelven cada vez más y más exigentes. Si yo le vendiste un producto como él lo quería, bien, te lo va a aceptar. Pero en una próxima te va a sugerir qué es lo que más necesita aún. Esa es la producción, producto, ventas y marketing. En donde ellos van a hacer todo un estudio. Ese es el marketing. Y por último, tiene que estar relacionado a la sociedad. Si en el marketing que nosotros desarrollamos, tenemos que hacer un estudio de los consumidores, ahora hay que pensar en el resultado de una sociedad. Una sociedad cambiante. Una sociedad en las cuales sea mayoritaria. Que en esa sociedad me compren cada vez más. Más y más. Y no solamente llegar a un sector, sino abrir más sectores. Por eso es que hay productos que han llegado, digamos, ¿no? Yo, bueno, más conozco la ciudad de Huancayo, donde veo empresas muy similares que se encuentran en Lima. Ahí, miren, encuentro Pollería La Leña, Norkis, Kentucky, McDonald's. Así como tienen un, acá tenemos Plaza Norte, Real Plaza. Allá en Taiwancayo existe su Real Plaza. Bonito y bien diseñado, obviamente, anti lluvias. Después tienen su Open Plaza, así muy similar a Mega Plaza, porque ahí tiene su totus. Ven, tiene su Plaza Bea. Antes solamente existía supermercados Díaz. Ahora no, ahora es Plaza Bea. ¿Ven? Se pueden imaginar por qué al hacer el estudio del marketing y hacer el estudio de la misma sociedad, se va descentralizando y va llegando a más lugares. Por eso, el marketing tiene que estar vinculado con muchas más sociedades. Cuanto más estudiamos, más avanzamos. Así es. Y la pregunta y los demás. Por eso, ahí tenemos que avanzar. Todos tenemos que avanzar. Todos debemos tener esa gran oportunidad para poder crecer. Así es. Bien. Así termina la clase de hoy.